Buenos días, vamos a dar inicio a este bloque de reuniones clínico-pediátricas con el tema de enfoque del paciente con neutropenia. Mi nombre es Javier Álvarez Hernández, soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia y junto con mi asesora la doctora Lorena Cerna, matóloga pediátrica. Realizamos como esta pequeña presentación, ojalá sea de su agrado porque si no van a ser unos 50 minutos un poco largos. Entonces para iniciar vamos a mirar como el contenido que les tengo propuesto, vamos a ver algo de los objetivos de por qué realizar esta charla, las generalidades, nuestro protagonista que va a ser el neutrófilo, en cuanto a algo de la definición y la clasificación de este cuadro, el enfoque del paciente. Vamos a mirar cuál es el riesgo que tienen estos pacientes de presentar un cuadro infeccioso. Vamos a hablar algo breve, digamos así, del tratamiento y del seguimiento de estos pacientes. Bueno, como objetivos, busco es que podamos conocer las diferentes condiciones que puedan estar asociados con pacientes con neutropenia, brindarles las herramientas para el abordaje de estos pacientes, poder identificar aquellos pacientes que se presentan, tienen un mayor riesgo de infección y saber cómo manejarlos y mencionar algunos posibles riesgos asociados al tratamiento con el estimulador de colonias de granulocitos. Hablando un poco de las generalidades, sabemos que la neutropenia es un hallazgo frecuente en la práctica clínica, pero lo que son las causas congénitas, incluyendo las neutropenias cíclicas, que más adelante voy a describirles bien acerca de esto, son condiciones muy raras. Se cree más o menos que puede verse entre 6.2 casos por millón de habitantes. Vamos a ver que hay muchas causas de neutropenia, tanto adquiridas como congénitas. El abordaje de un paciente neutropénico, además de aquel paciente neutropénico febril, siempre genera una preocupación en el personal asistencial porque normalmente lo asociamos con los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia o que tienen algún diagnóstico de un síndrome de falla medular, el cual en estos pacientes el riesgo de infección y deterioro clínico es muy alto, pero como vamos a ver, no todos los pacientes pues tienen esta condición. El riesgo de infección, vamos a ver que dependen de varios factores, no solamente el conteo de neutrópilos, depende de la reserva medular, de si hay compromiso o no de otras células del sistema inmune, si presenta hipogama globulinemia y también el tiempo de evolución pues del cuadro clínico. Se ha visto que la neutropenia es una variante, puede ser una variante normal asociada a la raza, hace todo en aquellas personas con descendencia pesa africana y árabe, en los que el recuento de neutrópilos puede ser hasta un 25% más bajo. Ellos suelen tener unos neutrópilos menores o que oscila más o menos entre entre los mil, pero en estos pacientes esto no les genera un mayor riesgo de infección y se cree que esta condición está asociada a una pues a la ausencia del antígeno pues la presencia del antígeno dufi negativo que en estas poblaciones les brinda una protección para para la malaria por el plasmodium vivax. Vamos a hablar entonces de nuestro protagonista que es el neutrófilo, un poco acerca del origen como conocemos. Las células hematopoyóticas tienen un origen a nivel de la médula ósea, salen pues digamos que la base de una célula pluripotencial que debido a la exposición de múltiples factores de crecimiento eso va a permitir su diferenciación y su proliferación y su diferenciación. Entonces vamos a tener una línea roja y una línea blanca y la parte de las maquetas. Nosotros nos vamos a sentar en la línea blanca. Estos que son los glóbulos blancos o leucocitos tienen su formación de una línea meloide con una línea limpoide. Nuestra célula el neutrófilo va a tener el origen desde una línea de una línea mieloide. En esta misma línea van a ver la diferenciación de los polimorfonucleares donde van a estar los vasófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Con esta tabla les quiero mostrar la diferente distribución de las células en los diferentes tejidos. En la ósea es el sitio donde está la reserva. Allí se va, como ya han mencionado, la división y la diferenciación y va a comenzar el proceso pues de maduración. Acá más o menos es su proceso plural de 7-10 días y acá la reserva se encuentra en el 90% pues de las células. Los glóbulos blancos corresponden aproximadamente en un 50% de las células que están pues aquí en la médula ósea. Luego estas células para que tengan un buen funcionamiento pues tienen que salir de esa reserva, de esa médula ósea a pasar a sangre periférica. Lo que nosotros encontramos en sangre periférica corresponde más o menos a un 2 o un 3% de las células y acá las células pues van a van a migrar a los tejidos donde donde se requieren. Entonces la proporción de las células en los tejidos van a ser más o menos en un 7 o un 8% y la vida media de una vez entra estos neutrófilos al tejido va a ser en un promedio de 2 a 3 días. Vamos a mirar un poco los cambios fisiológicos en el recuento de estos neutrófilos. Vamos a ver que en el nacimiento va a haber un predominio pues de estas células que va a empezar un descenso rápido rápidamente en los primeros días de vida siendo ya después de la primera semana un predominio de los linfocitos. Durante la lactancia la cantidad de neutrófilos corresponde más o menos en un 20 o un 30% de los glucositos que están circulando y cuando ya se logra en los 4 años de edad, entre los 4 a los 5 años de edad empieza a tener una igual proporción. Luego de los 5 años empieza otro ponteo en la parte de los neutrófilos, siempre es un predominio de estas y ya más o menos en la puerta se alcanza casi un predominio de un 70-30 o un 60-40 pues de relación de neutrófilos limpocitos que ya se van a parecer a los valores pues del adulto. Con esta gráfica les quiero mostrar más o menos cómo son esas variaciones que son normales, normales para cada una de la edad. Iniciamos como les mencionaba, recién nacidos, un pico alto pues de una proporción alta de neutrófilos, muy baja de linfocitos y estos linfocitos van a empezar en aumento y una caída pues de estos neutrófilos. Cuando llegan más o menos los 4 o pasados los 4 o los 5 años, pues este cambio de proporción se va a ir realizando. Vamos a iniciar unas definiciones pues a tener en cuenta que es la neutropenia, es el descenso en número absoluto de neutrófilos subinventados y decayados que vamos a encontrar en sangre periférica. Esa neutropenia la podemos dividir en leve, moderada, acentuada o grave y en algunas ocasiones, según el contigo, una gran exitosis pero ya ahorita les voy a explicar un poco acerca de eso. Cuando tenemos un cuadro leve hablamos de que tenemos una cantidad de neutrófilos de 1000 a 1500, moderada entre 500 y 1000 o una acentuada menor de 500. Hay que diferenciar esto de la leucopenia, ya que cuando hablamos de leucopenia nos incluyen también células de la línea amiloide como de la línea linfoide. Otra diferencia es con la granulocitopenia, donde vamos a ver que toda la serie de los granulocitos se van a ver afectados. Acá vamos a incluir los neutrófilos, vasófilos y osinófilos. Y agranulocitosis es cuando vamos a tener una ausencia de estos granulocitos, solo que también muchas veces en los momentos en que tenemos un conteo de neutrófilos menor de 200, lo describen como una agranulocitosis. En la clasificación vamos a ver, pues este enfoque lo podemos dividir de diferentes maneras. Puede ser por su tiempo de evolución, el agudo crónico, conociendo que crónicos son cuadros mayores de 3 meses, persistentes o características intermitentes. En cuanto a citología puede ser por una disminución en la producción, un aumento en la destrucción, una granulopoyesis e inefectiva, o un aumento en la migración de estas células a los tejidos donde se van a necesitar. También las podemos dividir entre su origen, entre adquirida o congénita. Para facilitar, o me pareció para mí un poco más sencillo, pues esta clasificación, lo tomé como segundo origen, en adquirida o en congénita. Entonces, en cuanto a las causas adquiridas, vamos a ver que es un amplio rango. Vamos a tener las más prevalentes que son relacionadas con infecciones. También se pueden ver por medicamentos, por deficiencias nutricionales, por reacciones inmunes, secundarios a un secuestro retículo endotelial, pues que es asociado al vaso o por un compromiso de la médula ósea. Iniciando pues con la asociada con las infecciones, el mecanismo por el cual se da esta neutropenia va a ser por un secuestro, una agregación o una destrucción por la formación de anticuerpos circulantes. Las principales causas de esta neutropenia posinfecciosa son los virus. Y en estos podemos encontrar diferentes tipos de virus que son muy comunes pues en nuestra población. Tenemos la influenza, el adenovirus, los enterovirus, el virus del herpes, sarampión, rubén y varicela. También hay unos muy característicos pues que son el parvovirus y los virus de la hepatitis A y B. Pero es de anotar que en estos casos estos virus, el del parvovirus y el de la hepatitis, se asocian más a un compromiso pues a múltiples citopenias o un mayor compromiso de la línea de glóbulos rojos. Estos cuadros, pues estos cuadros de neutropenia posinfecciosa, inician en un periodo de 24 a 48 horas de la presentación de los síntomas y puede durar hasta 8 días luego de finalizar los síntomas. Esto es como lo que esperaríamos pero puede retrasarse un poquito más y por eso es tan importante pues el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a qué tipo de infecciones, pues puede ser por cualquier tipo de infección. Como les mencioné, la viral es la más frecuente pero puede ser por infecciones bacterianas, por infecciones por hongos o por infecciones por parásitos. Cuando tenemos un cuadro crónico, que les recuerdo que es un periodo mayor de 3 meses y sospechamos algún tipo de virus, debemos buscar virus como el Epsom bar virus, el citomegalovirus o el virus de VIH. Los pacientes que tienen cuadros muy graves de infecciones bacterianas como son los cuadros de sepsis, estos pacientes pueden presentarse con una neutropenia grave y es porque estos pacientes hacen un gasto de su reserva medular y los que son más susceptibles de este gasto de la reserva medular son los neonatos y los lactantes. En cuanto a los medicamentos, la presentación de esta neutropenia por medicamentos va a ser proporcional a la edad. En pediatría solo tenemos un 10% de los casos. Son asociados a fármacos de un uso frecuente. Ahorita les voy a enseñar una de las tablas de los medicamentos. Normalmente el tratamiento de estas condiciones es retirar el medicamento y vamos a encontrar que a los pocos días o a la semana va a iniciar otra vez el aumento de los niveles de neutrófilos. Pero en el caso en que esto tarde y el paciente esté sintomático, estos pacientes pueden beneficiarse del inicio de tratamiento con factor de estimulador de colonias de granulocitos. Normalmente lo más común es que esto sea un hallazgo incidental porque estos pacientes suelen ser asintomáticos. Y según esta condición debemos opresar el riesgo-beneficio si debemos parar o no el tratamiento que esté recibiendo nuestro paciente. Como les muestro aquí en la tabla, son medicamentos muy raros que casi no utilizamos en nuestra práctica, ¿cierto? Porque son, por ejemplo, la ipirona, el ibuprofeno, antibióticos como betalactámicos, el cefepime, la ancomicina o diuréticos como la furosemida. Como podemos ver siempre, los medicamentos los tenemos que tener presentes como una causa de neutropenia. Esta reacción a medicamentos puede ser por diferentes mecanismos. Un mecanismo inmune, una reacción idiosincrática o una reacción de hipersensibilidad. Hay algunas características en el inicio del cuadro clínico o en los síntomas asociados que me puede hacer sospechar cuál de estos mecanismos van a estar presentes. En un mecanismo inmune va a ser un inicio súbito y puede estar acompañado de fiebre y tras suspensión del fármaco, esperaríamos más o menos una semana en que inicia otra vez el aumento de los neutrófilos. Las reacciones idiosincráticas son impredecibles, no importa la duración o la dosis que estén recibiendo el medicamento. Acá tenemos medicamentos como son la de pirona o el clorofenalcón. Y las reacciones de hipersensibilidad, pues la clínica característica va a ser pacientes que se presentan con fiebre, erupciones cutáneas, presencia de linfonopatías y pueden tener complicaciones como la hepatitis, la nefritis, neumonitis o cuadros de anemia aplástica. Entre las causas nutricionales vamos a ver que esto es debido a una mielopoiesis inefectiva. Se van a ver en pacientes que tengan una deficiencia grave de vitamina B12, ácido fólico y cobre. Y lo debemos pensar en pacientes que tengan condiciones que se asocien con una mala absorción. Por ejemplo, pacientes con un intestino corto. También lo podemos ver asociado al uso de medicamentos que pueden alterar este metabolismo del ácido fólico, como es el trimetropi, que inhibe este metabolismo y o la fenitoína, que lo que va a hacer es disminuir la absorción de folatos a nivel de intestino delgado. En cuanto a los juegos de neutropenia inmune, lo vamos a ver en causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias generalmente las vamos a encontrar en pacientes menores de un año de edad. Son también condiciones poco frecuentes. Se van a presentar en uno de cada 100.000 niños. Y estos pacientes suelen tener conteos más bajos de 500 neutrófilos, pero no vamos a ver un compromiso de otra línea celular. El diagnóstico que se puede realizar por medio de la detección de anticuerpos, estos anticuerpos contra neutrófilos, pero estos anticuerpos solo se encuentran entre un 50 y un 60% de los pacientes y la ausencia de estos no nos va a excluir el diagnóstico. Puede ser dado, pues estas causas pueden ser por un proceso viral que llevó a la formación de estos anticuerpos o por una expresión anormal de los antígenos de HLA, que nos va a llevar a la destrucción. Las causas secundarias son más frecuentes en niños mayores o en adultos jóvenes. Y esta puede ser la manifestación de un trastorno autoinmune subyacente, como van a ser enfermedades como artritis reumatoide, lupus sistémicos, SAF o paros de VIJ. Y se va por una destrucción mediada por antígenos y un aumento de la apoptosis de estas células. En cuanto a otros casos de neutropenia inmune, tenemos la neonatal iso-inmune, en las cuales se va a dar por un paso de anticuerpos de mugluenina tipo IgG, a pesar de la circulación de nuestro recién nacido. Y estos anticuerpos van a ir contra los neutrófilos. Entonces, la presentación de este cuadro clínico puede ser muy variable, desde pasar a sintomático o hasta tener síntomas muy graves, como son infecciones como el tipo de onfalitis, una celulitis o cuadros de sepsis neonatal temprana. La oración de esta neutropenia va a ser más o menos entre unos 6 a 7 semanas mientras van a empezar la caída de estos anticuerpos maternos. La otra forma de neutropenia inmune, la crónica autoinmune, se suele presentar en pacientes menores de 4 años y suele tener un curso benigno. El promedio de duración de los síntomas o del cuadro clínico va a ser unos 17 meses. Y como mencionaba, es un cuadro de curso benigno, suele ser asintomático y se puede ver como un hallazgo incidental. Entre otras de las causas, tenemos por compromiso a nivel de la médula ósea, el mecanismo se va por una supresión de la mielopoyesis. Y estas causas suelen acompañarse de compromisos de otras líneas celulares, de la línea eritroide, que nos van a presentar con anemia, con un trombocitopenia. Y los cuadros, pues que en los que podemos sospechar, son pacientes que tengan una leucidia de un linfoma o algún tumor sólido que haya hecho metastasis a médula. También se puede ver con manifestación de cuadros de anemia plástica, otros trastornos mielos displásticos o síndromes preleucémicos. Hablando de la otra clasificación, de la parte de la congénita, estos pueden hacer parte de síndromes genéticos, por lo cual pueden verse acompañados de otras alteraciones y se caracterizan por una mayor gravedad y una evolución menos favorable del cuadro clínico. Acá vamos a verlos en neutropenia cíclica, neutropenia congénita grave o asociado a inmunodeficiencias. En cuanto a la neutropenia cíclica, pues yo creo que es de los que uno normalmente ha escuchado más, que son esas neutropenias con las variaciones cada 21 días, pero son casos muy raros, son casos muy poco frecuentes, se presentan entre 0.5 a 1.000.000. Eso puede tener una presentación durante la infancia, pero se pueden encontrar algunos pacientes que inician en la edad adulta. La causa de esta neutropenia es una anomalía en la regulación de las células precursoras de estos neutrófilos, en los cuales se da por una mutación en el gen de la elastasa, que es el gen del anem. Bien, esta mutación me va a llevar a un plegamiento anómalo de las proteínas, lo que se va a asociar con una apoptosis acelerada. Para hacer el diagnóstico de estos pacientes, necesitamos realización de hemogramas seriados para poder ver estos cambios de neutrófilos y algunos cambios de otras células, como los monocitos, que en una gráfica más adelante los voy a explicarles como un poco más de detalle. Estos pacientes pueden tener o se van a presentar con valores de neutrófilos muy bajos, hasta menores de 200 y durante los cursos en el periodo en que se va a restenar de neutrófilos van a iniciar manifestaciones clínicas como son la presencia de fiebre, ulceras en cavidad dorada. El tratamiento con el factor de estimulador de colores de granulocitos lo que va a llevar es a disminuir un poco estos periodos de neutropenia y que durante estos periodos no sean tan bajos y que no duren tanto tiempo. Otra causa congénita tenemos las neutropenias congénitas graves. Estos vamos a ver que también son casos muy raros, uno o dos casos por millón de habitantes y va a tener una presentación que puede ser esporádica, una herencia autosómica dominante o recesiva. que vamos a encontrar característicos niveles muy bajos de neutrófilos, pueden ser niveles constantes menores de 200 y vamos a ver que en los estudios de medulado hacia estos pacientes va a haber una detención y maduración, vamos a encontrar muchos promiolocitos y pocas células maduras. Estos cuadros de neutropina congénita grave pueden verse diferentes mutaciones. por ejemplo, en el gen que les había mencionado antes, el gen de ELAN, que es el que también se asocia a la neutropenia cíclica, se ve que esta mutación es responsable entre el 60 y el 80% de los casos. También puede verse una mutación en el gen H-A-X-1 que es de la enfermedad conocida como enfermedad de Cosman y tiene una característica que es recesiva. Estos pacientes sin tratamiento, sin tratamiento de los factores de estimulador, tenían una alta mortalidad en los primeros unos años de vida y a pesar de que se estuvieron dando el tratamiento con antibióticos profilácticos. Acá para mencionar algunos trastornos de la función inmune, pues tenemos cuadros de agamoglobulinemia ligada con osoma X, inmunoeficiencias comunes variables, inmunoeficiencias combinadas y otros síndromes que nos van a afectar también el sistema inmunológico. En estos, como habíamos mencionado, los pacientes van a ir acompañados de algunas otras manifestaciones. Hablando un poquito cerca de la clínica, estas manifestaciones van a ser dadas por la neutropenia como tal y ahorita no voy a mencionar como algunas características de algunos síndromes congentes. Entonces, debemos sospechar un paciente que se esté cursando con una neutropenia profunda cuando va a manifestarse con fiebre con fiebre y inicio de una estomatitis aftosa o un cuadro de gingivitis. Son pacientes que van a estar presentando infecciones recurrentes. Entre las más frecuentes van a ser los cuadros de celulitis, forunculosis, abscesos. Siempre debemos mirar la región perirrectal ya que pueden tener lesiones purulentas o infecciones superficial de piel a este nivel o pacientes que se presentan con muchas infecciones de tracto respiratorio superior como son la sinusitis o la otitis media. Algo característico de estos pacientes es que ellos van a tener una ausencia o una disminución de los síndromes locales de inflamación como son la presencia de la secreción purulenta pero ellos van a manifestar síntomas como dolor o cuadros febriles. En los pacientes que tengan neutropenia pues neutropenia grave de una manera crónica los podemos sospechar de ese cuadro cuando tienen infecciones en cavidad oral que son recurrentes infecciones por gérmenes que son poco frecuentes o condiciones que han sido muy graves o infecciones recurrentes pues en la región perianal. Normalmente los pacientes que van a presentarse con una neutropenia aguda van a iniciar con un cuadro febril con un foco con un sin foco infeccioso evidente. Esta tabla pues me gustó porque son algunas de las condiciones que le van a hacer sospechar a uno cuando debo realizar otros estudios estudios más especializados. Los pacientes que tengan más de dos infecciones sistémicas bacterianas pacientes pacientes que tengan más de dos compromisos infecciones respiratorias graves múltiples infecciones bacterianas pacientes con cuadros infecciosos en sitios poco usuales o por patógenos poco usuales o que las gravedades de los síntomas sea mayor a lo que uno esperaría o pacientes que van a tener cuadros de lesiones orales recurrentes como son las gingivitis crónicas o ulceras en cavidad oral. Acá lo que les mencionaba es una tabla de las principales causas genéticas de neutropenia quería resaltar algunos de los síntomas que podemos ver asociados como son la presencia de cardiopatías congénitas la presencia de lesiones a nivel cutáneo como son el albinismo o alteraciones como un déficit cognitivo dismorfismo o pacientes con talla baja. En cuanto al enfoque de estos pacientes debemos como siempre realizar una historia clínica adecuada debemos enfocar muy bien en los antecedentes personales conocer la presencia de infecciones como han sido si han sido por virus por bacterias por hongos qué tipo de microorganismos en lo posible si se puede conocer si han sido recurrentes si se han acompañado si los síntomas de este paciente se han asociado a otros síntomas constitucionales si tenemos ausensión o no de síntomas locales de inflamación y también como les había mencionado la causa de los medicamentos es algo algo que se puede pues que puede estar asociado si este paciente ha estado expuesto a antibióticos tanto para saber como una causa de neutropenia o como un riesgo pues de resistencia pues antibióticos y nosotros necesitamos iniciar pues un manejo o otros fábricos como son los anticonvulsionantes que vemos que también eran comunes en estos pacientes como sabemos hay unas condiciones que son heredadas entonces debemos conocer muy bien los antecedentes familiares preguntar si en la familia otras personas han tenido síntomas similares si hay historia de muertes por infecciones a edad temprana si hay historia de malignidad o si hay una consanguinidad en cuanto al examen físico debemos realizar un examen físico muy muy minucioso como decía en la parte de examinar y reexaminar ya que ellos van a tener una respuesta inflamatoria reducida siempre mirar la cavidad oral como he repetido durante la charla ellos van a presentar manifestaciones a este nivel con cuadros de minkivitis úlceras recurrentes o alteraciones a nivel pues como de los dientes se van a asociar también a infecciones de tracto respiratorio superior entonces debemos buscar signos de sinusitis faringitis o otitis es muy importante aquellos pacientes que se presenten con dolor abdominal si este dolor es agudo y asociado a fiebre nos puede hacer sospechar que está cursando con un cuadro de una infección grave como una colitis neutropénica o una sepsis de origen abdominal igualmente como les he repetido revisar el área perirectal y perianal buscando celulitis o obsesos nuevamente examinar y reexaminar muy bien a estos pacientes algunos puntos que me parecieron importantes en el momento de llenar la historia clínica es conocer si podemos lograr tener un conteo neutrófilos previo o sea que esto nos va a ayudar a indicar si el paciente está con un cuadro agudo o con un cuadro crónico o si estamos entre episodios intermitentes de neutropéneas saber si el paciente tiene algún antecedente de un cuadro viral o una infección bacteriana previa que puede ser no hablarnos de una neutropénea posinfecciosa el tiempo de evolución de los síntomas para saber si estamos ante un paciente con un cuadro agudo crónico el consumo de medicamentos los antecedentes familiares presencia o no de síntomas constitucionales o sistémicos que nos hagan sospechar en cuadros de mayor gravedad como el cuadro de leucemia por ejemplo y buscar signos de mucositis úlceras lesiones perianales signos dismórficos o alteraciones esqueléticas sobre talla baja que nos hagan sospechar en condiciones genéticas presencia de sangrados equimosis o palidez que nos hagan sospechar de compromiso de alguna otra línea celular o la presencia de linfoenopatía o espatoplenomegalia también para buscar algunas otras enfermedades un poco más más graves en cuanto al laboratorio lo inicial pues va a ser tener un hemograma ¿cierto? este hemograma nos puede llegar a nosotros porque estamos estudiando un paciente con un cuadro febril paciente con infecciones recurrentes o un cuadro o un paciente que nos llegó con un laboratorio por un examen prequirúrico o un examen de rutina entonces siempre cuando miramos este hemograma debemos mirar si hay compromiso o otra línea celular no solo enfocarnos pues en nuestros neutrófilos ¿cierto? si vamos a debemos confirmar el diagnóstico entonces vamos a hacer otros hemogramas de seguimiento y debemos incluirlos de un extendido de sangre periférica para ver algunas otras alteraciones que nos hagan sospechar de qué tipo de diagnóstico pues estamos enfrentándonos podemos hacer un seguimiento un hemograma siempre aclarando siempre cuando la condición clínica del paciente lo permite un hemograma cada mes durante un periodo de tres meses todo esto es para confirmar el diagnóstico si estamos ante una neutropenia y definir la condición del paciente si es acuda crónica o si es un cuadro persistente o intermitente vamos a ver que aquellos pacientes con cuadros transitorios son pacientes que no van a requerir ningún tipo de intervención si nosotros sospechamos un cuadro de una neutropenia cíclica aunque como ya mencionaba es un cuadro poco frecuente ya sea porque tenemos antecedentes familiares tenemos un recuente neutrofilos que son bajos y son variables pacientes que tienen fiebres recurrentes y que los momentos de estas fiebres se van a acompañar de lesiones en boca vamos a hacer un seguimiento o un diagnóstico con un hemograma seriado entonces en este hemograma vamos a fijarnos en nuestro recuento de células blancas entonces vamos a ver que durante un periodo de una a tres veces por semana debemos solicitar un hemograma esto durante cuatro a ocho semanas acompañado de un registro aero de los síntomas pero debido a que en esta condición puede ser difícil este seguimiento tan estrecho tres hemogramas durante tanto tiempo podemos tomar un hemograma cada semana durante un periodo de ocho semanas y ahora vamos a siempre decirle acompañarse del registro pediario de los síntomas que vamos a ver en este hemograma nos vamos a fijar en la relación de los neutrófilos y los monocitos normal vamos a ver que va a empezar una caída de los neutrófilos y se va a ver un aumento compensatorio a nivel de los monocitos y ya luego cuando estos neutrófilos van a salir de este nadir pues vamos a ver que ya va a cambiar como esta proporción los síntomas o el nadir va a poder durar entre unos tres a cinco días y es por eso que acá el tratamiento como les había mencionado logra reducir hasta en un día pues la época más baja de neutrófilos podemos también encontrar también oscilaciones a nivel de los retículos pues presencia de reticulositos a nivel de los linfocitos y osinófilos y también de las paquetas por la estimulación de la meula ósea para tratar de producir mayor cantidad pues de neutrófilos otro de los exámenes importantes para realizar en nuestros pacientes va a ser los estudios de meula ósea con eso es lo que vamos a mirar vamos a valorar la miropoyesis vamos a hacer búsqueda de mielodlastos o otros marcadores que nos hagan sospechar de síndromes mielodis clásicos o presencia de una leucemia mielodis aguda esta medula ósea nos va a ser útil también en el seguimiento de los pacientes que les voy a mencionar más adelante otra cosa muy importante es que con el estudio de medula ósea nos va a permitir conocer la reserva medular y esta reserva medular es muy importante ya que es el principal factor para definir pues para determinar el riesgo de infección que van a tener estos pacientes en el mielograma pues vamos a ver vamos a evaluar si puede dar presencia de detención en los estadios de maduración que nos salga sospechar algunos de los cuadros genéticos que había mencionado por ejemplo en las neutropenias en las neutropenias congénitas graves que recordando que es una mutación a nivel del el ánime o el HX1 esta de unas pocas células mieloides maduras otra de las formas que podemos valorar la la reserva medular es con este test de estimulación de glucocorticoides esto lo vamos a realizar en aquellos pacientes que estén con cuadros leves o asintomáticos y se realiza teniendo un hemograma basal administrando una dosis única de prevenisona más o menos 1 o 2 miligramos por kilo y repetimos el conteo después de unas 4 a 6 horas si vemos un aumento de dos veces un aumento de dos veces de estas células se nos va a indicar que hay una buena reserva medular y estos pacientes van a ser capaces de movilizar neutrófilos en los momentos que estén entre un cuadro de estrés o un cuadro de infección hay algunos estudios complementarios si sospechamos dos cuadros de autoimmunidad podemos solicitar unos anticuerpos contra neutrófilos pero nuestros medios son difíciles de realizar si sospechamos que son una causa secundaria pues podemos complementarlos con ANAS complemento una BSG según como la condición que estemos sospechando las pruebas genéticas nos van a ayudar a esclarecer el diagnóstico buscando ese tipo de mutaciones y en pacientes que sospechemos cuadros carenciales pues debemos solicitar niveles de vitamina B2 y folatos y cobre y si estamos ante la clínica de un paciente o que nos haga sospechar a otro tipo que está asociado a alguna inmunodeficiencia podemos solicitar unas inmunoglobulinas cuantitativas este cuadro lo que quería mostrarles es como un resumen de cada una de estas de estos laboratorios y que es lo que lo que estamos buscando ya conociendo como esta condición clínica de los pacientes y como hacer el diagnóstico vamos a saber pues tenemos que preguntarnos estos pacientes están en un riesgo pues de una infección grave ya que siempre pues va a ser como la mayor preocupación que podemos tener en el abordaje de estos pacientes neutropénicos entonces primero debemos mirar cuál es la situación del paciente si es un paciente que se nos presenta al servicio de urgencias o sea en el servicio de hospitalización y está agudamente enfermo o un paciente que nos llegó por ejemplo a una consulta una consulta externa pues de una manera pues ambulatoria ¿cierto? una parte ambulatoria entonces si es un paciente que está agudamente enfermo debemos pensar si es un paciente que está febril o es un paciente que tiene un aspecto tóxico o tiene algunos signos de infección complicada si esta es la situación son pacientes que digamos así entre comillas nos va a quedar muy fácil porque es hospitalizar vamos a iniciar un cubrimiento antibiótico amplio aspecto más adelante les voy a mencionar algunos de los antibióticos sugeridos y son pacientes que debemos realizar cultivos para buscar el foco infeccioso esta presentación de pacientes agudamente enfermos con un grave deterioro puede ser la manifestación de una neutropenia aguda severa como pueden ser en pacientes con agranulocitosis pero si estamos en un paciente en una parte pues ambulatoria debemos mirar si este nos llegó por un laboratorio de rutina un examen prequirúrgico o lo solicitamos posterior a una infección que sospechamos que era viral entonces en este caso los pacientes debemos hacerle es un seguimiento clínico es de reconocer que en la presencia de neutropenia por tener neutropenia si le brinda un riesgo de infección al paciente más que todo en nuestra población de pediatría ya que el sistema inmunológico de nuestros pacientes apenas está en un proceso de maduración pero también hay que saber que cuando tomamos un hemograma esto lo vamos a tomar de sangre periférica y acá solo nos está mostrando el 3% de las células por eso es importante conocer la reserva medular ya que esto nos va a determinar el riesgo de infección segundo es importante conocer como mencionaba la reserva medular ya que es el determinante más crítico debemos tener un buen número de neutrófilos y en un adecuado estado de maduración para que estos puedan salir de esta de esta medula a actuar en los tejidos donde se requiera la reserva medular como les había mencionado en el test de estimulación nos va a indicar que el paciente cuando se enfrente a una infección o un estrés va a ser capaz de movilizar estas células a los tejidos y va a poder combatir pues la infección algunos de los signos indirectos que nos sugieren que el paciente puede tener una reserva medular adecua si tiene presencia de signos locales inflamatorios esta tabla me gustó porque nos indica cuál es el riesgo de una infección en nuestros pacientes y vamos a tener presente el diagnóstico la reserva medular y el compromiso de otras células de la inmunidad podemos ver que aquí lo podemos decir también en bajo moderado y alto riesgo haciendo como un resumen todas las condiciones que tengan una baja reserva medular va a estar en alto riesgo y casi siempre son cuadros congénitos como son la enfermedad de Cosma o la inducida pues por medicamentos por ejemplo en este tipo de la quimioterapia y vemos que cuadros leves pues como la neutropenia crónica benigna o los cuadros posinfecciosos nos van a brindar un bajo riesgo de infección ya que esta reserva medular va a ser buena y no vamos a tener un compromiso de otras células del sistema inmunológico entre las infecciones más comunes que van a presentar estos pacientes van a ser por flora flora endógena estos pacientes pueden estar colonizados por organismos microorganismos nosocomiales ya que algunos de estos van a estar expuestos a muchas hospitalizaciones las infecciones las infecciones piógenas más frecuentes van a ser la celulitis y los abscesos podemos tener cuadros grasos como neumonía y septicemia y los va a ser común encontrar cuadros de estomatitis o gingivitis pues en estos pacientes este otro cuadro pues según pues la el riesgo aquellos pacientes que tengan un bajo riesgo moderado o alto riesgo van a estar van a presentar algún tipo de infecciones características y también nos mencionan más o menos cuál puede ser el manejo inicial por eso les quería como mostrar esta es otra parte de complemento de este cuadro cuando nos enfrentamos a un paciente febril acá hay pocos estudios en cuanto a la condición de paciente neutropénico no asociado a quimioterapia ya que la mayoría son pacientes con diagnósticos de neoplasias hematológicas en los cuales están recibiendo quimioterapéuticos y sabemos que van a tener un periodo de neutropenia profunda durante mucho tiempo y en estos el riesgo de infecciones va a ser muy alta pero para más o menos tener como ayudar pues el enfoque de estos pacientes debemos siempre tener presente si va a ser un paciente que vamos a manejar de forma hospitalaria o un paciente de forma ambulatoria y para esto se han definido algunos criterios de riesgo que vamos a vivir en bajo o moderado de alto riesgo pacientes que están en bajo riesgo son pacientes que pueden ir a un manejo ambulatorio pacientes que tengan alto riesgo tienen que ser hospitalizados y aquellos de moderado riesgo debemos individualizarlos entonces hablamos de pacientes de bajo riesgo que tenga un buen aspecto general que cursa con una neutropenia aislada transitoria por ejemplo con la asociación medicamentos que no sean quimioterapéuticos o cuadros postinfecciosos y estos pacientes van a recibir un tratamiento como un paciente no neutropenico siempre y cuando su condición no permita vamos a hacer un manejo ambulatorio con un seguimiento pues para clínico y un seguimiento pues clínico estrecho entonces siempre debemos asegurar la resolución pues de la neutropenia para siempre tener presente que pueden haber algunas condiciones crónicas y hacernos sospechar o de condiciones más graves y necesidad de estudios pues más especializados el antibiótico si estamos ante un paciente con sospechamos una infección bacteriana y va a ser lo vamos a escoger según el sitio de la infección los pacientes de un riesgo bajo son pacientes que también van a tener un aspecto general bueno pero ya aquí muy importante pues el diagnóstico si son pacientes que tienen una neutropenia crónica autoinmune pacientes con una neutropenia neuropáctica o pacientes con una neutropenia cíclica el foco infeccioso más característico de estos pacientes son infecciones de tracto respiratorio superior o infecciones superficiales de tejidos blandos y acá el antibiótico igual vamos a definirlo según el estado clínico si puede ser tratamiento oral o requerimiento de tratamiento venoso acá mencionaba con asterístico los pacientes con neutropenia cíclica ya que estos pacientes van a tener un patrón de fiebre y de síntomas característicos pero en caso de que este patrón sea inusual ya vamos a establecerlos como de un alto riesgo entonces acá los pacientes de alto riesgo van a ser pacientes que pueden estar febriles o no siempre van a estar con un mal estado general con un episodio febril complicado aquí lo pongo con asterístico porque les voy a mostrar una tabla donde nos menciona algunos de los síntomas y signos que nos hacen sospechar este cuadro y que tienen diagnósticos de neutropenias con genital graves y acá estos pacientes van a un manejo hospitalario sido hospitalizado con un tratamiento antibiótico amplio espectro esta tabla es para indicar cuáles son los signos y síntomas de infecciones febriles complicadas pacientes que tengan inestabilidad muy dinámica síntomas gastrointestinales como les había mencionado el dolor abdominal sospechar una sepsis de origen abdominal o de un cuadro de una colitis neutropénica pacientes que tengan un inicio nuevo de cambios neurológicos o alteración de su estado mental pacientes perdón pacientes que tengan una condición pulmonar crónica de base o que tengan hallazgos nuevos a nivel de radiografías que sospecho de una neumonía son pacientes que nos vamos a meter en alto riesgo y requieren de un manejo más invasivo digamos así que son antibióticos venosos y policultivar esta guía hecha por la ICSA nos mostraba como el manejo de los pacientes neutropénicos febriles más que todo mencionaban pacientes en manejo con quimioterapia los traigo para mostrar que en ese estudio en esta guía ellos demostraban que entre el 48 hasta el 60% de los pacientes que estaban febriles tenían una infección oculta por eso siempre lo pudo cultivarlos 20% de los pacientes que tenían un contenido menor de 100 de neutrófilos tenían asociado una bacteremia los principales sitios de infección en pacientes con en pacientes con el manejo con quimioterapia eran infecciones de tracto digestivo o asociada a procedimientos invasivos y en pacientes con cuadros crónicos hereditarios la mayor sitio de infecciones del tracto respiratorio infecciones periodontales o compromiso a nivel de la piel y la elección del tratamiento antibiótico va a estar dada por el antecedente del paciente en gérmenes resistentes la epidemiología pues local si hay uso o no de profilaxis antibiótica si hay signos de sepsis o si sospecho algún foco abdominal esta tabla que me uso es un buen resumen pues en cuanto a qué antibióticos debemos utilizar según el cuadro clínico del paciente vemos que podemos utilizar en cuadros digamos así que no son complicados monoterapia con CFP epidemia pitresinata suadaptan o meropenem según igualmente pues la sospecha del foco infeccioso pero bueno la otra pregunta es y si el paciente que no se encuentra feliz cuál es el riesgo de una infección gran este es un estudio también viejito pero como les había mencionado en pacientes neutropénicos por o sea que no que no estén asociados como a quimioterapia o a una enfermedad hematológica no hay mucho pero este estudio pues se hizo un seguimiento en pacientes menores de 18 años en los cuales tuvieron se presentaron con un cuadro pues de neutropenes la idea de ellos era seguirlos por un periodo más o menos de 48 meses con el fin de determinar cuál era el riesgo de estas infecciones o cuáles eran las infecciones que podían encontrarse más en estos pacientes se incluyeron 119 pacientes la promedio fueron de 42 meses y acá como vemos en la tabla las infecciones los cuadros pues agudos se encontraron en mayor número de los pacientes y asociados a cuadros virales también podemos ver que la neutropenia se encontró en pacientes en los que se realizaron un estudio un estudio para clínico pues aislado por un pre quirúrgico y también habían algunos que estaban asociados pues a a cuadros por medicamentos de estos el tiempo promedio de duración de la neutropenia fue más o menos de 13 días y aquellos que tenían conteo más bajos de 500 fue por un periodo de 17 días el 70% de estos pacientes habían mejorado en un curso de 30 días y el 80% ya luego de 40 días pues habían recuperado de su neutropenia y de estos 119 pacientes solo 4 4 niños que era el 3.4% desarrollaron complicaciones infecciosas que como vemos en la tabla pues las infecciones fueron desde estomatitis cuadros de celulitis o cuadros de neumonía estos pacientes presentaron estas estas complicaciones siempre después de un periodo de 30 días de haber estado neutropenicos en cuanto al tratamiento de estos pacientes es principales el uso de estimulador de colonias de granulocitos para hacer la abordaje pues de ese tratamiento me guío pues basado en esta guía acá pues haciendo como unas anotaciones en que es este tratamiento esto es una citoquina humana que lo que va a hacer es estimular el crecimiento y la diferenciación pues de las pronitorias mieloides para promover la maduración pues de los neutropenia como objetivo queremos mejorar la condición clínica del paciente a tener un adecuado control de las infecciones y esto va a estar asociado más o menos a un contenido de neutrófilos entre 1000 a 5000 la dosis va a variar según vamos a iniciar si la dosis va a depender del diagnóstico del paciente pero siempre vamos a buscar la dosis mínima efectiva para alcanzar este objetivo el control de las infecciones y la mejoría clínica del paciente ya que se ha visto que dosis mucho más altas se asocian a efectos secundarios y esta estimulación y una estimulación excesiva que como vamos a ver más adelante puede tener riesgo de síndromes mielos displásicos o de leucemias miloides en cuanto a la aplicación estos pacientes pueden estar ante un tratamiento a largo plazo o un tratamiento bajo demanda este tratamiento de largo plazo va a ser un tratamiento continuo casi que de por vida con aplicaciones diarias o intermitentes cada dos o tres días según como la respuesta pues del paciente y la condición pues de él esta aplicación puede utilizar este modo de terapia puede estar indicado para pacientes con cuadros de neutropenia congénitas graves pacientes con neutropenia cíclica pacientes con neutropenias autoinmunes pero en este caso neutropenias autoinmunes son pacientes que son frecuentemente sintomáticos entonces se benefician de esta terapia aquellos con un tratamiento bajo demanda va a ser como un apoyo temporal puede ser en pacientes con neutropenia autoinmune en el momento en que estén sintomáticos o con cuadros idiopáticos también lo podemos usar en pacientes con una profilaxis para procedimientos quirúrgicos o perdón o en cuadros con fiebres aisladas y prolongadas que esto lo mencionamos cuando tienen una temperatura mayor de 38 grados por un periodo mayor de 3 días con signos de síntomas con presión signos y síntomas de infecciones graves o que tengan un rápido deterioro clínico en cuanto al seguimiento de estos pacientes como les mencionaba importante vigilar el riesgo de desarrollar síndromes mielos displásticos o leucemias se ha visto que el riesgo aumenta luego de 10 años de tratamiento de los síntomas y alcanza una meseta de 2 a 3% por año luego de haber recibido 10 años del manejo se ha visto que la exposición a dosis superiores de 8 miligramos por kilo exponen a mayor riesgo de una transformación luego de 15 años que llega a ser hasta un 34% esto es el doble de aquellos pacientes que están recibiendo menos de estos 8 miligramos por kilo y según la pues este registro internacional pues de neutropenía crónica severa pacientes que tengan crítica para la transformación de leucemia esta tabla lo que quería mostrar es como el diferente seguimiento que según la condición clínica del paciente y si está o no expuesto al tratamiento debemos hacer seguimiento con un homologograma estudios de meula ósea o estudios bioquímicos donde vamos a estar pruebas de función hepática o función renal y ecografías o mirar pues la densidad ósea ya a manera como de conclusiones y finalizando pues ya esta charla con algunos puntos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente neutropénico que si vemos que tiene un aspecto tóxico debemos hospitalizarlo siempre tener cultivos de manera inmediata para aislar nuestro foco debemos iniciar tratamientos de amplio espectro teniendo en cuenta que debemos cubrir tanto gran negativos como gran positivos y según la resistencia según la epidemiología pues local si el tratamiento si logramos aislar el pues nuestro microorganismo el tratamiento puede ir de 10 a 14 días y la vía de administración va a depender según la condición del paciente inicialmente bien y luego podemos hacer un cambio a terapia oral si lo permite los pacientes deben estar con un aislamiento protector debemos tratar de limitar la entrada de las visitas y de otros personal de la salud perdona que tiene el micrófono gracias debemos asegurar que estos pacientes debemos asegurar un lado de manos siempre el personal de salud y los visitantes antes de estar en contacto con estos pacientes limpiar muy bien la superficie de la piel del paciente cuando lleguemos a hacer algún tipo de intervención y debemos evitar realizar intervenciones que sean como traumáticas a nivel de mucosas o de perimeo recto para evitar infecciones a este nivel los pacientes también van a estar en una dieta especial que la dieta para el paciente neutropénico debe ser con un adecuado lavado de las frutas y verduras antes de que sean peladas deben ser alimentos que estén totalmente cocidos no se debe tratar de evitar romper las cadenas de frío no administrar ningún tipo de alimento poco cocinado crudos evitar todos los mariscos evitar los lactos que no sean pasteurizados idealmente agua embotellada y hervida y evitar alimentos muy calientes picantes o irritantes que puedan causar algún tipo de lesión a nivel de las mucosas esa es una de las tablas que les traía para simplificar como el enfoque de nuestros pacientes ya por cuestiones del tiempo pues voy a pasarla rápidamente y ya en cuanto a las conclusiones pues vamos a ver que las causas más frecuentes de nootropena son secundarias a cuadros posinfecciosos y esto nos va a llevar a un riesgo grave pues en la salud de nuestros pacientes siempre debemos hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes con el fin de documentar la resolución de la nootropena y la mejoría de los síntomas y el mayor riesgo de infecciones lo va a dar es la reserva medular del paciente ya que esto nos indica la capacidad que tiene de llevar las células a los diferentes tejidos debemos realizar estudios más especializados en casos de que tengamos pacientes con infecciones recurrentes graves o con microorganismos inusuales o síntomas que me sugieran al compromiso de alguna otra línea celular el pilar del tratamiento de estos pacientes con cuadros graves es el factor de simulador de colonias y debemos tener presentes que este tratamiento requiere también de un seguimiento estrecho a nivel de estudios de médula y los otros que les he mencionado porque son pacientes que están en riesgo de realizar otras condiciones como síndrome de mielodisplásicos o leucemias en mieloítas y ya para finalizar muchas gracias por la atención y quería hacer como una pequeña mención acá siempre sabemos que estamos pues ante una situación difícil como esta pandemia pero cada día debemos buscar aquello que nos llene de felicidad y tratar de lograr sacar la mejor la mejor condición de esta y en mi caso ha sido Juan Martín que dentro de unas semanas ya podré tenerles una foto más actualizada y nuevamente muchas gracias muy bien muchas gracias Javier no sé si la doctora Lorena tiene algún comentario o si alguien alguna de las personas que nos acompaña tiene alguna pregunta buenos días no pues en realidad primero que todo pues saludarlos a todos veo muchos nombres nuevos y bueno pues qué bueno que nos volvemos a encontrar aunque sea por acá felicitaciones a Javier que hizo pues una una revisión muy completa es una un tema muy extenso pero yo creo que Javier nos dijo como lo lo más importante un resumen como les digo muy muy adecuado yo digamos el el mensaje que les doy para llevar a casa en cuanto a neutropenia es lo remiten o sea necesita evaluación por hematología cuando cuando el paciente tenga por lo menos más de tres meses de evolución o sea pues las neutropenias crónicas o cuando esté asociada a infecciones y lo otro es que el factor estimulante de colonias pues no no lo ideal es que no lo pongan ustedes sino que sea pues por el indicado por el hematólogo o ya en pacientes pues estudiados y conocidos para para que no haya pues como como otras complicaciones pero realmente yo creo que no no me queda nada por decir Javier lo dijo todo muy bien muchas gracias muchas gracias doctora alguien tiene algún otro comentario muchas gracias doctora Lorín algún otro comentario bueno Javier con respecto a pues yo quería decirte con respecto a la neutropenia y las enfermedades autoinmunes específicamente la solicitud de los anticuerpos como son los anticuerpos antinucleares debe ser una solicitud que esté digamos que orientada por un abordaje clínico que sugiera esa posibilidad es decir no quiere decir que a todo niño que tenga neutropenia le vamos a pedir de entrada a ANAS sin antes haber solicitado pues primero haber hecho un examen físico muy completo un interrogatorio sistemático antes de considerar la posibilidad porque sabemos que los anticuerpos antinucleares pues tienen digamos que su interpretación está muy relacionada con las otras características o con las otras manifestaciones clínicas que tengan los pacientes entonces nosotros de una forma muy respetuosa le sugerimos que los ANAS no se soliciten como parte de estudios de screening o sea como ah bueno manden una ANAS de entrada a todo como si estuviéramos mandando otros estudios pues iniciales los ANAS se deben solicitar si tú tienes pues como elementos que te orienten hacia la posibilidad de una autoinmunidad ¿cierto? y más específicamente con la neutropenia que no es por ejemplo tan frecuente en el lupus que se puede presentar pero no es la manifestación hematológica más frecuente entonces ahí digamos que esa solicitud de los anticuerpos vuelvo e insisto debe estar orientada porque usted durante la historia clínica o el examen físico en cuanto a otras cosas adicionales que le sugieren esa posibilidad ¿listo? entonces para que por favor lo tengan en cuenta los anticuerpos antinucleares son estudios que requieren tener un valor predictivo positivo bueno al momento pues de que usted los va a solicitar porque si no en vez de aclarar confunden ¿listo? entonces para que por favor lo tengan presente y otro que quería aclararte es que en la artritis idiopática juvenil una de sus manifestaciones no es la neutropenia ¿listo? hay una forma de artritis idiopática juvenil que es la forma de artritis idiopática juvenil de presentación sistémica en la cual hay pues una inflamación muy importante o sea se asocia a un proceso inflamatorio muy importante entonces los pacientes pueden presentar leucocitos muy elevados antes puede haber neutropilia puede haber trombocitosis y hay anemia lo que pasa es que en el contexto de la artritis idiopática juvenil sistémica puede haber una complicación aunque hay algunas personas que consideran que hace parte del espectro más grave de la enfermedad que es el síndrome de activación de macrófago entonces en el síndrome de activación de macrófago los pacientes pueden empezar a presentar compromiso de varias líneas celulares y de pronto en ese contexto en un paciente que ya tenga pues un cuadro muy avanzado se puede empezar a presentar la neutropilia pero el resto o sea no es una característica clínica de la artritis idiopática juvenil ¿sí? para que lo tengamos presente al menos no de las características pues más usuales de las que vemos en o sea para que veamos una digamos un paciente y de una digamos que es una artritis idiopática juvenil no hay una cosa que se llama el síndrome de Felti que es muy raro también o sea no es una cosa que vayamos a sospechar y en el síndrome de Felti en la IJ poliarticular pues hay una digamos una manifestación que es una triada en donde puede haber pues aumento del vaso o puede haber neutropenio pero vuelvo insisto es muy raro muy 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 raro entonces para que no de entrada no lo consideremos pues en los pacientes y más bien antes de considerar esa posibilidad descartar otras cosas más frecuentes muchas muchas gracias gracias y no 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 ni Gracias por ver el video.